Llegó Leonel Fernández a República Dominicana y apenas puso un pie en el país y fue abordado por reporteros, periodistas de calle de distintos medios. Sus declaraciones usted ya las habrá visto en redes sociales y nosotros vamos a abarcar un punto que no se ha planteado en República Dominicana, pero que está corriendo en Sudamérica y también en Centroamérica. Así que preste atención. Esto lo podemos titular las más indeseables de las consecuencias para Leonel Fernández tras su periplo por Venezuela. Porque Leonel Fernández, que es una de las personas más actualizadas, informadas de República Dominicana, tiene que saber perfectamente que el Departamento de Estado y el Congreso norteamericano tiene una orden de captura puesta sobre Nicolás Maduro y el gran poder en las sombras en Venezuela, que no es tal cosa. Me refiero a Dios dado cabello, porque todo el mundo sabe que Dios dado cabello es, si se quiere, el brazo ejecutor del poder del chavismo a un punto tal que estando vivo el propio Hugo Chávez le tenía miedo a Dios dado cabello. Oigan lo que estoy planteando. Leonel conoce perfectamente de lo que estoy hablando. Hugo Chávez, a pesar de su liderazgo, no se atrevía a tocar a Dios dado cabello, el mismo que ha permanecido hasta el día de hoy. Y sobre Dios dado cabello hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Para usted comprender de qué va esto, tiene que saber que América Latina está dividida. Amén del aspecto de si la ideología como tal pesa o no. Lo cierto es que tenemos una izquierda y tenemos una derecha a la cual llaman ultra, ultra derecha. Entonces hay una línea de presidentes, Milley por un lado, Lula por el otro, y ambos tienen, si se quiere, los atláteres, los acólitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En Honduras, por ejemplo, tenemos actualmente una situación delicada porque hay un vicepresidente como Salvador Nasralla, que tiene un perfil enteramente más de derecha, a pesar de que el presidente de ese país, que es Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, es una mujer presumiblemente de izquierda. Pero bueno, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que Leonel viene a República Dominicana después de haber pagado, saldado y a su vez generado un nuevo favor a futuro. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que la presencia de Leonel en Venezuela destapó la caja de Pandoras del financiamiento de los elementos afines a nivel de izquierda de cara a sus amigos y que recientemente en República Dominicana se dieron unas elecciones en la cual al ver la presencia de Leonel allí no se desaprovechó la oportunidad. Y así como en República Dominicana se capitalizó lo que quedó como un error de Leonel, todo el mundo entrándole, principalmente gente del gobierno que lo ve como el adversario a vencer en el 2028. En esa misma línea, su presencia fue utilizada en Sudamérica y en Honduras, prefiero en este caso a precisamente a Xiomara Castro, porque lo que se está planteando es el supuesto, oigan bien, el supuesto financiamiento de Nicolás Maduro y Xiomara Castro a la campaña reciente de Leonel Fernández y la han puesto monto. Yo no sé cómo saben eso. No sé cómo se sabe que supuestamente Xiomara Castro habría donado 52 millones de dólares a la campaña de Leonel. No sé cómo se puede precisar semejante, semejante datos de forma tan exacta, pero bueno. Y en esa misma línea, Nicolás Maduro. ¿Pero por qué menciono al gobierno dominicano? Por lo siguiente. Porque lo que no se dice, y lo dejó caer como quien no quiere la cosa, Julio Martín Esposo, en su crítica a la presencia de Leonel en Venezuela, ¿qué dijo Julio? Dijo, se respetan los compromisos de los expresidentes. Cita, ¿eh? Se respetan, pero, y por ahí comenzó a criticar a Leonel. ¿Qué quería decir Julio Martín Esposo cuando dijo, se respetan los compromisos de los expresidentes? Ellos tienen sus cosas. Julio Martín Esposo estaba hablando precisamente de eso, de que una mano lava la otra. Y que si yo te apoyé en la campaña y yo ahora te pido que vengas a ser parte de esta trama, tú no me vas a decir que no. Y que cuando Leonel Fernández sopesa el posible apoyo del chavismo a su campaña versus la crítica que se pueda generar en República Dominicana, Leonel hará así, ah, no, mira, pero espérate, como esto es en cuatro años, yo perfectamente puedo coger este tiro ahora. Y él tiene razón en eso. En cuatro años no hay forma en que el oficialismo saque eso de que yo estuve de observador bendiciendo la reelección de Nicolás Maduro. Y en esa misma línea, el hijo que criticó la decisión de Nicolás Maduro de romper relaciones diplomáticas con República Dominicana, pues ya el padre le tocará decirle, hijo mío, mira, bájale dos, porque en el 28 tenemos otra cosa, tenemos otra cosa pendiente. Y adivina quiénes nos van a apoyar. Oh, ese Nicolás Maduro que si está en el poder no tendrá ningún problema en, de problemas, no habrá problemas, no, en apoyarnos. Y en esa misma línea Xiomara Castro. Pero lo que estoy planteando no es un asunto que se me ha ocurrido a mí, no. Es un tema que es la comidilla en América Latina ahora mismo. Porque cuando se preguntan, bueno, ¿y cómo este hombre fue para allá a coger ese tiro? Este hombre es Leonel. La respuesta inmediata es, ah, pero espérate. Es que el chavismo, desde el primer gobierno de Leonel, cuando el propio expresidente Fernández se convirtió en el mécenas, se convirtió en el mentor intelectual de Hugo Chávez, ahí quedó cimentado todo. Pero desde finales de los 90 hasta la fecha, tanto el chavismo como Leonel Fernández han estado retroalimentándose. Lo de Xiomara Castro en Honduras y sus supuestos 52 millones de dólares también resulta grave. Pero no es un asunto que usted diga, bueno, espérate, porque entonces tenemos que recordar que cuando a Zelaya se le dio el golpe de estado aquel, no recuerdo ahora si fue el año exacto, pero bueno, 2009, 2012, en fin. Zelaya, el asilo político, quien se lo dio fue Leonel. Recuerdo perfectamente que me encontré a Zelaya en la librería Cuesta, muy afable él, muy ataráxico, leyendo, leyendo, ¿no? Imperturbable. Conversé ahí unos cuantos minutos con él y nada. Entonces, en aquel entonces dirigía un programa de radio y quedamos someramente para una entrevista, pero no se pudo por su condición de asilado político. Y en esa condición es para nada prudente que un presidente derrocado hable. Pero bueno, entonces, hay una conexión palpable entre Leonel Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, Zelaya, ni se diga, y también con Nicolás Maduro. Eso es harto evidente. Ahora, ¿a razón de qué? A razón de lo que dije. Y la preocupación del palacio es que ahora, si se mantiene finalmente Nicolás Maduro en el poder, en el 2028, Leonel Fernández encontrará en Nicolás Maduro una fuente de apoyo económico. Oigan bien, encontrará una fuente de apoyo económico. Y al palacio no le agrada eso. A palacio lo que más le conviene en función de esa realidad es que caiga Nicolás Maduro. Así pues no pueda corresponder con ese compromiso y o favor. Por eso es que digo que Leonel fue quizás a saldar una deuda y a generar un favor de cara al año 2028. En palacio lo saben, lo tienen totalmente claro. No sé si los organismos de inteligencia puedan confirmar este asunto de los supuestos 52 millones de dólares de Xiomara Castro. Yo mismo, siendo honesto, digo, bueno, para tener un manejo tan exacto de la cifra. Pero digo lo siguiente, esto no soy yo que lo está diciendo. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en Sudamérica. Eso es lo que se está diciendo en Centroamérica. Al punto de que un vicepresidente activo de Honduras, Salvador Nasralla, compromete directamente a Leonel Fernández. Es decir, acusa a Leonel. Desde luego, el expresidente Fernández estaría al tanto de esas graves acusaciones. Pero vamos a ver, Leonel ya está aquí. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Gracias por la atención. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie. Hasta el próximo. No, 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 no. También está, y de eso hemos hablado acá, el enfrentamiento de Trump y Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más poderoso del mundo, que maneja más de nueve trillones de dólares. De hecho, casualmente, digámoslo así, este joven, Thomas Matthew Crook, participó en un comercial de BlackRock como talento comercial que, como te imaginarás, BlackRock sacó de circulación, pero que la gente ya lo tiene en Twitter y está, lo pone a circular y le pone su, cuando aparece Thomas Matthew Crook en el comercial, lo frizan, mírenlo ahí. Entonces, la gente ha comenzado a conectar estos enfrentamientos que es bueno que se sepa que de todos esos choques que ha tenido Trump con multimillonarios norteamericanos, pues el más notorio de todos ha sido precisamente con Larry Fink de BlackRock. Y es importante destacar la personalidad un poco conflictiva de Donald Trump, que, bueno, eso lo caracteriza y él le saca provecho a esos elementos. Bueno, es que otro aspecto para complementar eso que acabas de decir, y mucha gente no lo sabe, es que Trump es un multimillonario, pero Trump es un millonario que no es, que nunca ha sido bien visto por la élite, ni la élite convencional norteamericana, ni la élite emergente de Silicon Valley, ni tampoco la élite financista de Wall Street. Sí, porque él no es parte de ese establishment, claro, no, no, no. Además, él es un tipo diferente y él lo sabe y él le saca provecho a eso. Él trató de entrar en el círculo, pero lo rechazaron y ese Trump que vemos, que es un hombre que no tiene modales, yo diría que es una parodia del estereotipo del multimillonario que pertenece o abunda en el círculo al que él trató de entrar. Hay un asunto psicológico ahí. Claro. Pero vamos a ver, mira. Pero de que es un genio, es un genio. Eso, una persona definitivamente con luces. Ahora, a mente de sus sombras, una pregunta desde un punto de vista totalmente ignorante e ingenuo. Cuando a mí me dicen que una bala le pasa cerca a una persona por la oreja y en este caso la bala de un rifle, un AR-15, yo digo van acá, pero si le pasó tan cerca, más que pulverizar o llevarle un pedazo de carne, debió quemarlo. El paso de la bala, a no ser, estoy especulando, a no ser que la bala no pasara tan cerca como la gente o como uno imagina. Vimos que sí hay sangre y todo, pero si le pasó tan, tan, tan cerca, solo fue el impacto y no dejó como la trazabilidad de la bala, no le dejó una marca en la cara. Bueno, ahora se ha empezado a hacer recopilación de las fotografías y las evidencias que se han presentado hasta ahora en la investigación es que lo que lo hirió fue un fragmento de un cristal del teleprompter, que la bala que llegó más cerca realmente dio en el teleprompter. Incluso hay algunos técnicos y especialistas en balística que establecen que si la bala le hubiese rozado, no solamente le causa un daño mayor, sino que tal vez le hubiese explotado el tímpano y que le hubiese causado una afectación física significativa. Entonces, de hecho, hay algunas fotografías que han empezado a salir en medios, por supuesto, la mayoría de ellos que no son norteamericanos, en el que se ve la bala en otra dirección, que es al teleprompter. Y naturalmente, un cristal del teleprompter sí le impacta, porque lo que sí tenemos que quedar claro es que él sí resulta herido, pero posiblemente haya resultado herido por los fragmentos de los cristales del teleprompter. Y él resultó herido en ese incidente y esa situación lo hirió a él, pero terminó posiblemente matando la candidatura de Joe Biden. Eso sí. O sea, tú entiendes que ya lo que resta es una pérdida de tiempo en lo adelante de Joe Biden. No, yo supongo que Joe Biden hará lo posible de, por lo menos, en caso de mantener, en caso de continuar con su candidatura, en caso de que no deponga, pues por lo menos mantener cierta dignidad. Pero, por supuesto que Donald Trump, independientemente de que estemos de acuerdo o no, porque su personalidad no tiene que gustarnos. De hecho, yo tengo un estilo quizás diferente. Bueno, de hecho, yo no tengo ninguna incidencia porque, de hecho, yo no tengo esa ciudadanía. Pero, independientemente de eso, sí, como analista, tengo que reconocer que tiene el carril de dentro. Muestra de eso es que a partir del sábado él mismo ha admitido que cambió su discurso. Y él reconoció en público que después del evento de New Jersey, él llegó y reescribió su discurso para el evento de proclamación. ¿Pero te refieres a Biden o a Trump? Trump reescribió su discurso y Biden reescribió su discurso, pero el que admitió en público, y la prensa lo recoge, fue Trump. Trump dijo, yo tuve que reescribir prácticamente mi discurso completamente, porque ahora él es la víctima. Y después que tú eres la víctima, ya tú no tienes que ser aguerrido, todo lo contrario. Tú empiezas a decir, ah, y si eso me pasó a mí, que soy candidato a la presidencia, eso le puede pasar a todos ustedes, o sea, cualquiera de ustedes. Tenemos que volver a ser este país más seguro. Hagamos a América grande de nuevo. Hay cierto dejo de ironía, porque como tú sabrás, Trump es defensor del porte de armas, y Trump tiene una muy buena relación con lo que sería el equivalente a un sindicato de portadores de armas en Estados Unidos. La asociación del rifle. Sí, exacto, que es uno de los organismos sociales más fuertes e influyentes del país. Él es eso, o sea, hay una muy buena relación entre Trump y ellos. Sí, sin embargo, no es belicista. Lo que pasa es que recordemos que en la sociedad norteamericana el tema de las armas viene desde su propia fundación. Esa es la palabra, Neudis, desde su propia fundación. Y para los dominicanos nos resulta difícil entenderlo, porque en República Dominicana el tema del acceso al uso de un arma es un permiso, es una licencia que se te otorga si tú demuestras que tienes las competencias, las condiciones para poder portarla y la necesidad. Sin embargo, en el caso norteamericano es un derecho constitucional. Es todo lo contrario. De hecho, en Estados Unidos tú puedes estar en edad de tener derecho a usar un arma y no poder consumir alcohol. Tú necesitas 21 años para consumir alcohol libremente, pero a los 18 ya tú puedes ir a comprar un arma libremente. Y de hecho, hay campos de tiro y de campos de entrenamiento, y te lo digo porque, bueno, he tenido la dicha de poder formarme en los Estados Unidos e ir a formarme incluso en campos de entrenamiento y en campos de tiro. Incluso hay campos digitales en los que hasta los niños pueden ir a practicar tiros y hay competencias de tiro con niños con menores de edad. Claro, con todas las medidas de protección, pero porque es parte de su cultura, porque ellos lo ven como parte de un derecho. Entonces. Para protegerte de un gobierno que quiera o pretenda ejercer una tiranía. Sí, ellos tienen una, ellos tienen una visión de las armas totalmente distinta a como la vemos nosotros, porque también ellos tienen un concepto del cumplimiento de la ley distinto. Incluso el tema de la, de la, de la invasión de la propiedad es muy diferente. Hay en ciudades norteamericanas donde las personas no cierran la puerta, no le ponen llavín y en una importante cantidad de ciudades norteamericanas, la puerta de enfrente y detrás tiene un cristal en el medio. Lo vemos en las películas que tú le das con la mano y rompes el cristal y abres el llavín. Ahora, si tú hiciste eso, sabes que vas a ir a un tribunal y vas a ser sometido a la acción de la justicia y vas a ser preso solo por invadir propiedad privada. Incluso lo vemos a veces que las personas ponen un pie dentro del de la yarda, como le dicen ellos del patio y la persona le dice usted tiene que salir de mi propiedad porque usted no está autorizado a entrar a mi propiedad, porque la ley le protege y se cumple la ley. Eso no es como en República Dominicana, donde tú tienes barrotes para todo y aún así no te sientes. Ahora, si fue un fragmento del cristal, del teleprompter, en algún punto el propio Trump tendrá que desmontar el mito de la bala. Ay, ñe, 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 yo que fuera él no lo haría. No, ¿y por qué? Y menos, ¿dónde se están jugando tantos intereses? No, no, claro que no, no. Ah, pero ¿tú crees que jugarse una candidatura en el país con más influencia política en el mundo, querramos o no, es el país con más influencia en el mundo? ¿Qué pasa? No, yo que fuera él, ponte del otro lado. No. Además, recuerda el nivel de pasiones que despierta la política en los Estados Unidos y más como está polarizada ahora. Claro que no. Y no creo que sus estrategas le recomienden eso. ¿La desaparición física de Trump significaba indefectiblemente una guerra civil? Yo creo que lo significaría. Y bueno, de hecho hay analistas que consideran que el hecho de que se haya reforzado la seguridad del candidato a la presidencia implica que no se descarta la posibilidad de que sigan o que puedan aparecer otros intentos. Claro que sí, porque por supuesto que habrá sectores que no les interesará que él llegue a la presidencia. Por lo tanto, atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.